Bueno, pues Mario Díaz Valar, este gánster, no solamente con este proyecto de ley aprobado trataba de dificultar aún más, blindar que Cuba esté en esa lista que provoca más y más sufrimiento, sino que dentro de este proyecto de ley aprobado se prohíbe el financiamiento a países, financiamiento de Estados Unidos, a países y organizaciones que continúan beneficiándose del tráfico de médicos cubanos. ¡Ay, mi madre! Incluye, instruye al secretario de Estado a denegar la visa de entrada a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental y de organizaciones involucradas en la explotación de médicos cubanos. Señores, en esta guerra contra la cooperación médica cubana, que es una guerra, vamos a decir, primero contra un símbolo de la solidaridad cubana. Es una guerra política. También es una guerra económica. Y lo mismo que con esta ley aprobada lo que tratan es de que Cuba siga en esa lista de países terroristas y, por tanto, sufra sanciones añadidas al bloqueo, que son una política de hambre para el pueblo, pero además de esto, lo que pretenden con esta ley aprobada es no solamente golpear simbólicamente la solidaridad cubana, sino hacerle un daño económico también, porque el Ministerio de Salud Pública, con algunos de los ingresos que recibe por los convenios médicos, consigue arreglar sus hospitales, comprar medicamentos o fabricarlos y sostener el sistema público de salud. La retórica del gobierno de Estados Unidos, de esta mafia cubanoamericana y de organizaciones como Prisoner Defenders, es que los médicos están explotados. Curiosamente, no consiguen una cantidad importante de médicos explotados y esclavos que se rebele contra esta explotación y esta esclavitud, a pesar de que les pagan, a pesar de que les sobornan, a pesar de que les introducen en sus programas de asilo, etc. A pesar de todo eso, consiguen una cantidad ínfima de desertores, de traidores. Cuba, y lo repetimos una vez más, en algunos países, con sus poquísimos medios en vía médicos, como es el caso de algunos países muy pobres de África, y ejerce una cooperación que no tiene ningún tipo de compensación, y en otros que tienen mucho dinero, es el caso de México, ahora, tiene una valentía política y dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, Cuba aporta especialistas médicos en zonas donde nosotros, en nuestro país, no existen especialistas médicos que quieran ir a esos lugares que nunca han tenido una atención médica de este tipo. Cuba aporta especialistas que además tienen un humanismo y una solidaridad a prueba de bombas, y también aportó, económicamente, a Cuba, que consigue arreglar sus hospitales. Esto es lo que persiguen con estas leyes, esto es lo que persigue Prisioner Defenders, y por eso Prisioner Defenders me trató de meter a mí seis años en la cárcel, por denunciar esto, por denunciar su colaboracionismo con el bloqueo de Estados Unidos en este aspecto. Y todo esto nos lo venden como esclavitud y trata de personas, el azar, trata de personas. Curiosamente, el otro día, en el programa del guerrero cubano, hablaban de este asunto, de la trata de personas. Esto es como aquel que ve la viga, o sea, que ve la paja en el ojo ajeno, pero tiene una viga así de grande en el ojo, y esa no la ve, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, le damos las gracias por la colaboración al guerrero cubano. Un saludo. Un saludo para él, un abrazo, y aquí con datos precisos, precisos, lo hemos traído del programa del guerrero cubano, pero estos datos precisos son de televisoras de los Estados Unidos, no es del guerrero, no lo dice él, es de televisoras, repito, de los Estados Unidos. Bueno, aquí aparece una congresista de tres al cuarto, María Elvira Salazar, que dice que el tráfico sexual de niños es el crimen que más está creciendo en el mundo, y la puerta de entrada es la frontera sur de los Estados Unidos. Hay datos impactantes. Yo diría que desmienten, bueno, que retrata lo que es Estados Unidos. Aproximadamente 480 mil personas, 480 mil personas, son reportadas desaparecidas o secuestrados cada año en los Estados Unidos. En Estados Unidos, unos 2.300 menores desaparecen diariamente, 2.300 niñas y niños desaparecen diariamente en los Estados Unidos y más del 60% de ellos no aparecen. En 2019, Texas reportó 1.080 casos de tráfico humano. El promedio estatal es de 203 de tráfico humano. La Oficina del Fiscal del Distrito del Tondado de San Diego identificó a California como uno de los principales destinos del país para la trata de personas. Continúo. El FBI identificó a San Diego como una de las 13 áreas principales de prostitución infantil de alta intensidad. Repetimos, televisora de los Estados Unidos. Otra en el programa del mismo Caos, desguasado Caos. Dice, cada dos minutos se vende o se compra un niño en los Estados Unidos por internet. Por internet, cada dos minutos. Esto es de televisión de Estados Unidos. De 2017 a finales de 2018, 13.671 casos de trata de personas ocurrieron en ese periodo. 9.800 casos de trata sexual, 1.851 casos de trata laboral, 687 casos sexuales y laborales. Bueno, tiene autoridad moral Estados Unidos con estos datos, con esta cifra tan alarmante y que dicen claramente cuánto desprecio tienen los círculos de poder y el sistema, los oligopolios mediáticos de ese país de afectar a los derechos humanos de los pueblos, los derechos humanos de las personas que atienden las brigadas médicas cubanas, los derechos humanos de también, de la violación de los derechos humanos de los propios Estados Unidos. No se ocupan de esto. Esto es diario. No se ocupan. ¿Por qué no prestan atención a lo que está ocurriendo en su propio país y dejen de estar mintiendo la opinión pública y redactando leyes y poniendo a Cuba en listas espurias de patrocinado al terrorismo cuando los terroristas son ellos? Y el terrorismo ha estado durante decenas de años y continúa anidado en territorio de los Estados Unidos. Entonces, no hay autoridad moral. Son cínicos, son hipócritas, porque esto es tremendo. Además, hay otra nota, por ejemplo, UNICEF. Esto es un dato de UNICEF que también aparece. 303 millones de niñas y niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela en el mundo. O sea, 303 millones de niñas y niños no asisten a la escuela en el mundo. ¿Y esos niños en qué país están? ¿Están en países socialistas o en países capitalistas? Es un producto del capitalismo. Es un producto del capitalismo. Ese capitalismo que quieren imponer en una Cuba revolucionaria que ya se liberó para siempre del capitalismo versión neocolonial. O sea, Cuba...